La cara, se te brilla en los ojos cuando decís... Si yo te digo, agarra la guitarra, después seguimos, así que se queda todo. Y te digo, ¿qué te inspiro yo? Una cosa chiquitita, porque así sigo con otra cosa y después vuelvo a ti. ¿Qué te inspiro yo? A ver, pensá en aquellos años que nos hicimos amigos. En aquellos años. Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Estás maravillosa este mediodía ¡Ay, te quiero! ¡Jaf! Mirá qué honor tenerte, qué lindo orgullo, estoy feliz. Estoy feliz que estás acá En un ratito vuelvo a...